Mi nombre es Marcela Mendoza, yo soy fisioterapeuta y he venido desarrollando el programa para apoyo de las maternas en el eje de salud corporal. La idea de realizar este video es para que sea una herramienta de apoyo para la persona que va a hacer el desarrollo de los cursos. Nos parece muy importante que aprovechemos la herramienta, que sea una guía clara. La condición es que el facilitador deba ser un gran observador y que tengamos en cuenta siempre la paciente debe estar cómoda y debe tener una revisión médica para que tengamos una línea de servicio organizada donde el principio de esta línea empiece con la revisión de del ginecobstetra para tener éxito en el periodo de gestación. Siempre el primero y segundo trimestre del embarazo se va aprovechando, que es el que más facilidad se tiene, porque la mamá está tranquila, está un poco más vital, con más energía para el último trimestre, pues vamos a aprovechar etapas de atención plena y básicas de respiración. Hoy nos acompaña Marta, que es nuestra paciente modelo, tiene 24 semanas de gestación y vamos a desarrollar todas las actividades acompañadas de su presencia. Esperamos que sea de una gran importancia y que le sirva de apoyo este trabajo. Gracias. Vamos a empezar con la primera parte que es el trabajo de respiración. Durante toda la práctica vamos a hacer un énfasis grande en todo lo que es el patrón respiratorio y la idea es que la mamá esté siempre coordinando el movimiento a través de la respiración. Yo voy guiándote en la pauta y tú vas siguiendo mi instrucción. La primera paso es que empecemos a reconocer cuál es el patrón respiratorio. Vamos a colocar la mano encima del abdomen y vamos a tomar aire profundo y al botar el aire debe sentir que se, algo tal, que se excava el suelo. Inhalo profundo y exhalo, excavando. Inhalo profundo y exhalo, excavando. Las cuatro más, mientras yo doy las indicaciones. Lo ideal es que los hombros no se asciendan, que quede en la altura horizontal, que las palas nasales no se expandan, simplemente entra al aire profundo sin que la caja torácica se expanda arriba. Más diafragmática. Tomo aire, tomé y exhalo. Ya reconociendo el patrón respiratorio, vamos a trabajar un poco más para poder hacer exhalación fuerte por la boca. Con tus manos al lado de tus muslos, vas a tomar aire profundo y al botar lo vas a exhalar por la boca. Inhalo profundo y... muy bien. Lo mismo para detectar el patrón respiratorio, lo puedes hacer también aquí sentado. Así. Cuando es para que puedas identificar el patrón respiratorio, la idea es que la respiración sea por la nariz, solo por seis. Para hacer el siguiente, que es también para fortalecer el patrón respiratorio. Vamos a pasar a la posición de pie, pero te voy a enseñar como pasas de sentada a de pie. Ruebles y te pones en cuatro patitas. Muy bien, así. Ajá. Pones un pie adelante, apoya tu antebrazo y saca feliz. Vamos a indicar que el dedo gordo y el quinto dedo estén bien apoyados, de ambos pies, de manera que haya un triángulo, primer dedo, quinto dedo y talón. Vas a repartir el peso del cuerpo al niño y vas a mantener una elongación con una cuerda imaginaria desde la coronilla hacia el pecho. Esa posición debe ser cómoda. Y ahí vamos a respirar. Tomamos aire profundo por la nariz y al botarnos lo muestras largo por la boca. Inhalas profundo. Sí, que se suban los hombros y largo por la boca. El siguiente ejercicio va a ser con los brazos estirados hacia el frente, de manera que vamos a activar un poco más el diafragma. Es el músculo principal de la respiración. La idea es, tú vas a tomar aire en esa posición y vas a mantener el aire adentro sin respirar por tres movimientos de los brazos. Y cuando termines lo cortas fuerte el aire y bajas los brazos al lado. Tomas aire profundo, abres y cierras los brazos. Uno, dos, tres. Bajas los brazos y volvías. Bien. Toma aire profundo, brazos al frente. Abro y cierro. Uno, dos, tres. Hazte otra más. Inhalas profundo. Abres grande. Uno, dos, tres. Siguiente. Vas a separar un poco más los pies y van a ir un poco al ancho de la cadera. Y vas a colocar tus manos encima de los brazos. En esa posición vas a hacer movimientos circulares de los codos. dos, tres hacia afuera y tres hacia adentro. Pero igual vas a hacerlo con la respiración sostenible. Entonces, tomamos aire profundo y con el aire adentro haces tres afuera. Uno, dos, tres. Bajas los brazos, botas el aire fuerte. Con los brazos otra vez. Círculos. Uno, dos, tres. Una más. Y uno, dos, tres. Muy bien. evacuación.